El planteamiento de una crítica de la sociedad de consumo no me exagena y por lo tanto, como no me exagena ninguna ocasión de la crítica de la sociedad en la que vivimos porque si no habría capacidad de transformación y de evolución, ¿no? Ahora, esas ideas predeterminadas, anticonsumistas, entretas, me parecen, vuelvo a decir, reaccionar. La obra ya habla de una sociedad que existe, que evidentemente no hace a la gente muy feliz, como se puede ver en ella. No solamente habla, evidentemente, de cómo empieza un tipo de consumo, sino que habla de muchas más cosas. Habla de toda una sociedad y la consecuencia en las vidas pobres de estos desgraciados, que son todos muy desgraciados, además. Lo que más hace infeliz a la gente es la desigualdad. Por eso la infelicidad ha crecido mucho, ¿no? El desasosiego. Porque la felicidad, eso lo dicen todos los psicólogos, no correlaciona ni con el dinero, ni con la altura, ni con la inteligencia, ni con la cultura, ni con la religión, ni con el sexo. Correlaciona, sobre todo, con la relación con los demás. Una buena relación con los demás hace a la gente ser más feliz, ¿no? Yo creo que hay cosas que creo que son valores por los que se ha luchado muchísimo y que no se pueden despreciar. Por ejemplo, la igualdad. Todos los derechos, como es una sanidad pública, como es una educación pública, como es una igualdad de oportunidades para todo el mundo, como es la tolerancia. ¡Gracias!